Amadas y amados, yo soy el Arcángel Miguel y traigo un mensaje para este grupo guerrero. La verdad de su vida en el planeta Tierra tiene varias vertientes. Tienen lo que reciben del exterior, lo cual está compuesto de noticias, mensajes, diálogos e interacciones con sus hermanos y hermanas. Tienen además lo que reciben del interior, formado por señales, susurros, intuiciones e interacciones con los seres de luz que los acompañamos diariamente. Lo que reciben del exterior tiene una voz clara y definida. Lo reciben por medio de sus receptores o sentidos que están calibrados para su vida en la tercera y cuarta dimensión. Conocen esas voces y son claras porque han aprendido a valerse de esos sentidos desde que nacieron. Por el contrario, lo que reciben del interior es una voz tenue, una llama que a pesar de ser poderosa, la perciben igual que la languidez de la luz que proviene de una pequeña vela. Una vela que en ocasión se ve en medio del embate de los vientos que producen las voces externas. Por tal razón, se oye opacada y resulta hasta invisible. Solo una mente en calma puede apreciar esa vela. Solo una mente en calma puede escuchar su propio interior. Solo una mente en calma logra alinearse con la magnificencia de la voz portentosa y tenue de un Padre que los ama infinitamente. Tengan por seguro que esas voces tenues provienen de espíritus que los protegen y guían por el sendero más propicio para su desarrollo espiritual. Una de esas voces soy yo, su servidor, su protector, el arcángel del rayo azul, quien los protege y alienta, quien los ama infinitamente y siempre está a su lado. Por eso les pido que reserven unos minutos al día para meditar. Reserven unos minutos para conectarse con la parte a la que menos atención le prestan durante un día atareado. Reserven unos minutos para esa conexión con lo sagrado. Ustedes han venido a la Tierra para desarrollarse como los entes espirituales que son. El desarrollo dentro del ámbito físico es indispensable porque viven en esa realidad. Eso no es algo que estemos negando con esta petición. Desarrollense de la manera más honesta y servicial posible en los ámbitos externos porque eso también es parte de servir a Dios. Pero ese compromiso de servir a Dios también comprende el desarrollo del mundo interior. Cierren los ojos durante unos minutos, cierren el oído y el tacto durante unos minutos y ábranse a la magnificencia de la luz divina que brilla en su interior. Esa luz que es la versión más elevada de ustedes mismos. Entónense con esa luz. Alíneense con esa luz. Es así como toman lo que tienen en su interior y luego lo proyectan al exterior para crear un mundo alineado con ese Padre de Amor que es el amor mismo. Es así como todos y cada uno de ustedes ingresan a mis huestes angelicales como guerreros protectores de una realidad divina que nace de cada uno de los hijos de ese Padre de la Misericordia. Es así como mis guerreros son bautizados en el fuego azul sagrado de la voluntad divina. Vengan, síganme, mis amados. Empuñen la espada de la sabiduría que reside en su interior. Tomen el escudo de la verdad que significa ser primogénitos del Padre Eterno. Pónganse la armadura de la santidad de un corazón puro que vive en armonía con sus hermanos y hermanas. El tiempo de despertar ya está aquí. Esta es la señal. Esta es la trompeta que sopló el ángel. La trompeta sagrada del arcángel Miguel. Venid, venid, venid. Adonai. La trompeta sagrada del arcángel Miguel. Gracias por ver el video